¡Hey! ¿Qué onda, people? ¡Bienvenidos a mi canal! Les comento que el video de hoy se titula Un día diciendo sí a todo Por 24 horas, o sea, un día diciendo sí a todo Y les cuento que ellas van a ser sí ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállense ya! Y ellas van a ser las que van a decir Ponerme los retos, los desafíos, lo que sea Y yo tengo que aceptar hacer lo que ellas me digan O sea, sí a todo Nada de nos Si yo digo no, pierdo Entonces, todo tengo que decir sí Y es lo que vamos a hacer el día de hoy Entonces, ¡empecemos! Ahora sí, vamos a empezar esto de aquí Son prácticamente la medianoche Y vamos a dar inicio Porque son 24 horas diciendo sí Entonces, desde ya Empiezo con las peticiones Diciendo sí A ver, empiezo tú A ver, como hoy es muy dormilona Les reto A que mañana se vaya conmigo a hacer ejercicio 6 de la mañana ¿Acepta así o no? ¿Sí? ¿Para qué? A ver, dicen que a las 6 de la mañana Durante a trotar ¿De 6 a qué hora? ¿De 6 a cuándo? Hasta, hasta... No sé, hasta las 7, 8 Dependiendo cómo esté la mañana Ya Ok Lo acepto Ya Entonces, prácticamente 6 en punto Salgo a trotar el día de mañana Bueno, más tarde Porque es la medianoche Entonces Miren, ve Es totalmente oscuro Todito Está oscuro todo Entonces Chao, chao ¿Qué tal? Pues Les cuento que Son las 6 y 10 de la mañana Me he levantado a trotar Tal como habíamos quedado Allá está mi hermana La que me puso el reto Es la de rosado Prácticamente Hemos venido al A una cancha amplia En donde también Las demás personas Hacen deporte Ustedes pueden ver Miren, hay personas atrás mía Aquí, ven ahí Hay personas acá Del otro lado Y bueno Con la petición de mi hermana De que Una Quería verme Madrugar Y dos Hacer ejercicio Tan temprano O sea Dos cosas En uno Ya es mucho Pedir O madrugo Otro Confirma Y ya pues Entonces Sigamos con esto Acá A una piso Otro Ya estoy cansada Imagínense Y eso no es todo La que va ya La que va ya Es mi mamá O sea La mamá Embalada Que no creen nadie Mi hermana Con mi prima Estaba tranquilotas Conversando Y chismeando ¿Qué es mi mamá? La suda Bueno ahora sí Vamos a empezar A trotar Como ven Ahí se acerca Mi mami Ahí está dando La vuelta Olímpica Ahí viene Cuando ya me alcance Voy a trotar con ella Ahí va Ahí va Ahí Y nos fuimos Ahí va ¿Qué todo va bien? ¿Qué todo va bien? ¿Por qué lloras? Yo voy a llegar A la meta Tranquila Ya Le emociona Tratar Que se termina llorando Es bovito Ah no es la gripe Es la gripe Sorry Sorry Es que ya se refriaba Mientras madrugue Estaban cumpliendo Primero mi tocan Cumpliendo El primer tocan Estaba calentando Pero ya Ya estoy bien Ya estoy bien Ready Perfecto Ah mira Es una cancha Una cancha Enerme Está trotando Show Bueno pues Y Y nos vamos Con la siguiente Petición Después Que trote Nos vemos Ahora Continuemos Con mi día A ver Nicole Si te comerías Un pedazo De papaya Y empezaron Con la maldad Ay Si Obvio La papaya Es mi fruta Favorita Esto se va a poner Bueno Papaya Que empiece El juego Macabro Muy tan grande Los pedazos Hey Hijo Nare Ahí lo respires Mi caroro No No Toma Nos vamos O No No O No O No O O No Esto ya me falta más de... Esto se lo mirando con maldad. Mira, se me puso la piel de gallina. Yo estoy llorando, mírenme. Tú tranquilas ahí saboreando la papaya y yo aquí sufriendo. Si no han visto a alguien sufriendo, comiendo algo, pues aquí está. Les llegó su hora. ¿Cuál es algo que les gustó? ¿Cuál es algo que les gustó? ¿Cuál es algo que les gustó? ¿Qué? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Ay, te está vengando bien lindo. De la peor manera. Llevo dos minutos grabando y no me acabo esta cosa. Esa es la peor manera que está pudra. ¿Cuál es algo que les gustó, Carlita? Esta está dura. Esta está dura. Esta está dura. Me dolió pasármela. Es que a ti que me las paso, no soporto masticarlas. ¿Y crees que le hayas de feo el olor? No sé, el sabor no lo acepta No acepto el sabor, ya me faltan dos pegas Es rico Ya me falta un peazo Si, si no que me ha visto sofrir comendo una frota, ¿qué sabe? Ya me falta un peazo He terminado llorando de felicidad, obviamente De aquí hasta la esquina vaya diciendo Estoy loca, estoy loca Gritando, obvio Haciendo como monachita ¿Aceptas sí o no? Obvio Es algo tan sencillo Para indicarles más rápido Aquí es mi casa Y quieren que yo haga como un monito hasta allá Hasta donde está ese carro Ya Todo esto de aquí tengo que ir y volver Haciendo como monos Uno, dos, tres ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Estoy sudadita! Siendo que baje todo lo que he comido en la cuarentena Y más la papá Y la primera en quererse venir Uy, estoy sudada Imagínense que esta petición puede echar por mi mamá Que está ahí bien tranquilo Está ahí sentada como sin nada Mientras yo Sacándome la madre por acá afuera Estamos que si se puede Continuemos esto Y vamos a ver ¿Qué me ponen ahora? Les tengo que comentar algo Rapid Day Show Acabo de ser puñalada Con una amiga Que conozco Desde la infancia Estuvo conmigo Desde que tenía Creo que es Seis años Hasta ahora llevamos una amistad Del hijo de madre Y me acaba de puñalar En este instante Porque me acaba de poner esta petición Escúchala ¿A quién no puede usar redes sociales? Durante Hasta el miércoles Me acaba de decir Que yo no puedo utilizar las redes sociales Desde hoy Sábado Hasta el miércoles De esta semana que viene Entonces Uff No puedo utilizar nada de redes sociales Nada, nada, nada Solamente el miércoles Que prácticamente me toca editar el video Y ya lo hago Entonces Este, chao Los extrañaré Aquí les muestro mi Instagram Solamente lo veo Y lo extraño mucho Este, el primer día sin Instagram Solamente lo miro Pero no puedo responder Ni nada Solamente Entré Para enseñarles Que lo tengo totalmente botado Y bueno Pues De aquí el miércoles Poder responder a toda la gente Como ven No he subido ninguna historia No, no he hecho nada Y soy una persona Que so Constantemente Historias Y bueno Pues Aquí estoy En la espera Pero esa espera Me desespera A ver, a ver, a ver A ver A ver ¿Qué estás haciendo tú ahí Pinche ridícula? Estoy viendo a YouTube Estoy en YouTube Verás Si no le digo A Tu apuesta ya sabes No cumples Vestirte por todas arenillas Tipo De responder mensajes Y desinstale todo Y continuamos Con las peticiones Del día de hoy Ya quiero que se acaben Estas 24 horas Entonces Ella también quiere hacerme Algo A ver Dilo ¿Coy Si dejarías Que yo te maquille? Pues Obvio Que sí Sí Que obvio Tú eres una maquilladora Explosante ¿Verdad? Sí Espectacular Vamos a ver ¿Qué me hará? Ya Me limpio el rojo Ya está todo bien Estamos todos ready Teso ¿Qué tal está? Bien Está limpiecito Ya ahora sí Empecemos Con el make Según ella Según ella ya me aplicó Lo que es la base Me está aplicando Las sombras Me está aplicando ¿Qué tal va que ando? ¿Qué tal va que ando? ¿Qué tal va que ando? Es que no es el color que quiero Tengo que ir un poquito Teso que tal ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Crees que vas bien? Sí Ok Un poquito de vidillito Para aquí Está bien Entonces estamos todo bien Ready Perfecto Agarré mi cachito Agarré mis cachitos Como que se por ahí Plastilina ¿Qué? Teso make up Teso make up Miren como voy Ahora viene la parte más interesante Que es hacer las cejas ¿Qué tal va que ando? ¿Qué tal va que ando? ¿Qué tal va que ando? Esto se va a poner No sé si es lo bueno o malo A ver Inténtalo Valió Ay no Es una desgracia Espera Es que te estoy Arraya no muevas Oh my God Sabía que ibas a fallar La misión del delineador Sale Alaya No me toques Me encanta esa colita Está hermosa Para tomar solución Me va a arreglar El delineador Y el ojito Esta cosa para más Lo vas a volver a hacer ¿Sí? Está bien Esta vez sin errores No hay que tener No hay que tener No hay que tener No hay que tener Háganle nomás Con confianza Sí Bueno Vamos por el round 2 Misión fracasada Volvió a ser Mala raya Lo volvimos a borrar Así que Round 3 Dime que esta vez Ya lo harás bien No sé La tercera es la vencida Verás Bueno Dale Falta un poquito De rellenarla Esta está Como que un poco De versión mejorada Ya Me siento Como cuando ya Se acabó la farra Y termina así Mi delineador Tonta Déjame tomar Y dormir Como esta Está perfecto Según la maquilladora Teso Ya este ojo Ha finalizado Ya está Perfecto Ahora vamos a hacer El otro delineador Hemos pasado A la primera fase Yo no sé Si elegir Cuál es el peor Delineador Que habrás hecho Si el lado derecho O el lado izquierdo No sé cuál es peor Continuemos No pasa nada Se aproxima Una parte Peligrosa Toca Ponerme El labial Dale Lo puedes Vamos a salir un poquito Alaya un saludo Para la Pípol Mierda 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 Aquí me tiene Que aquí Y ante eso Siento que estoy Comiendo un chocolate Y me embarré Deja de molestar Que ya te del labial Y aquí me estoy Comiendo el labial Y tú ya Siento que me estoy Comiendo el labial Vamos a ver O sea Dale una madre Me siento El vaso Mierda Mira Lo asociaste O sea Se pasó Sin palabras Ya Bueno Ignoren mi cabello Estoy como un payaso Vamos a calificar El make up De Tesso O sea En las cejas No pudo mucho El delineado Con una carretera Vieja Se pasó Con el delineado La aplicación Del rim Estuvo bien Porque no me manchó Que le faltó O sea Les mostré Que se había salido El labial Pero lo supo corregir Así que me hace Una Una sonrisa Del hijo de madre Aunque tenga Los dientes Sucios Decido Dedicando Los dientes Ay Nada Puedo creer Sabía que me estaba Comiendo el labial Pero bueno ¿Cuánto le ponemos? Bueno Tienes 10 años Del 1 al 10 10 Aprobado Y bueno Eso fue todo Por hoy La verdad Que sufrí Sufrí Tanto Es cuando me dijeron Que no usé Las redes sociales Eso es lo que me pueden hacer A mí Pero Lo supe manejar No me conecté Me la pasaba viendo Youtube Me la pasaba viendo Netflix Me ponía a dormir Me iba a casa De mis amigas Pero evité Abrir las redes sociales Pero Me imagino Que Mis amigos Han de estar ¿Qué le pasó a Nicole? Y tantas cosas Pero Antes de Aceptar La petición De mi amiga Si expliqué Y puse Que No me voy a desaparecer Unos días Por tal motivo Y bla Para escribir A pesar Que se reminceran O qué pasó Conmigo Entonces Eso es todo Por hoy En el momento Que también La parte De la papaya Fue un sufrimiento Bastante duro Porque Yo nunca Había comido papaya En mi vida Sino que No me gustó El sabor Una vez Que yo lo probé En jugo Entonces Yo dije Ni más Ni más Quiero saber De esto Hasta que Me lo pusieron Ahora Y ustedes vieron Mi sufrimiento Que fue fatal Y Hasta ahora Veo una papaya Y me da ganas De Bla Pero bueno Ya Esos fueron Las dos Peores cosas Que sentí Que lo hicieron Con mucho mal Y no olvides Suscribirte al canal Yo soy Perry Dale like Comenta y comparte Y nos vemos Para el siguiente Vídeo Chao Chao